liturgia de las horas laudes oración de la mañana miércoles de la sexta semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno gloriosa aurora de este nuevo día despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro señor glorificado vencidos ya la muerte y el pecado jesús llena de luz el mundo entero de cuantos vivirán él el primero entró en la luz de eternas claridades glorioso ya sin fin de eternidades torrente de alegría salte y fluya el grito jubiloso de aleluya los hombres y los pueblos lo repitan sus vidas en el cristo resucitan jesús presente y vivo en tus hermanos acoge nuestras manos en tus manos conduce el caminar de nuestras vidas por sendas de vivir ya redimidas recibe padre santo la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu hijo eternamente reunido por tu espíritu clemente amén salmo 76 antífona te vio el mar o dios te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas aleluya alzo mi voz a dios gritando alzo mi voz a dios para que me oiga en mi angustia te busco señor mío de noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo cuando me acuerdo de dios gimo y meditando me siento desfallecer sujetas los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar repaso los días antiguos recuerdo los años remotos de noche lo pienso en mis adentros y meditando lo me pregunto es que el señor nos rechaza para siempre y ya no volverá a favorecernos se ha agotado ya su misericordia se ha terminado para siempre su promesa es que dios se ha olvidado de su bondad o la cólera cierra sus entrañas y me digo qué pena la mía se ha cambiado la diestra del altísimo recuerdo las proezas del señor si recuerdo tus antiguos portentos medito todas tus obras y considero tus hazañas dios mío tus caminos son santos que dios es grande como nuestro dios tú o dios haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos con tu brazo rescataste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vio el mar o dios te vio el mar y tembló las olas se estremecieron las nubes descargaban sus aguas retumbaban los nubarrones tus saetas zigzagueaban rodaba el fragor de tu trueno los relámpagos deslumbraban el orbe la tierra retembló estremecida tú te abriste camino por las aguas un vado por las aguas caudalosas y no quedaba rastro de tus huellas mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de moisés y de aaron gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te vio el mar o dios te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo por las aguas cántico primer libro de samuel capítulo 2 antífona el señor da la muerte y la vida aleluya mi corazón se regocija por el señor mi poder se exalta por dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación no hay santo como el señor no hay roca como nuestro dios no multipliquen discursos altivos no echen por la boca arrogancias porque el señor es un dios que sabe él es quien pesa las acciones se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar la mujer estéril da a luz siete hijos mientras la madre de muchos se marchita el señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece él levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria pues del señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe él guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el señor desbarata a sus contrarios el altísimo truena desde el cielo el señor juzga hasta el confín de la tierra él da fuerza a su rey exalta el poder de su ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor da la muerte y la vida aleluya salmo 96 antífona amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón aleluya el señor reina la tierra goza se alegran las islas innumerables tiniebla y nube lo rodean justicia y derechos sostienen su trono delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos ante él se postran todos los dioses lo oye sion y se alegra se regocijan las ciudades de judá por tu sentencia señor porque tú eres señor altísimo sobre toda la tierra encumbrado sobre todos los dioses el señor ama al que aborrece el mal protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón alegrense justos con el señor celebren su santo nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón aleluya lectura breve romanos capítulo 6 si verdaderamente hemos resucitado con cristo tenemos fe de que también viviremos con él pues sabemos que cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no tiene ya poder sobre él su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre más su vida es un vivir para dios así también consideren ustedes que están muertos al pecado pero que viven para dios en unión con cristo jesús responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona tendría aún muchas cosas que decirles pero no están ahora en disposición de entenderlas cuando venga el espíritu de verdad los conducirá a la verdad completa aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tendría aún muchas cosas que decirles pero no están ahora en disposición de entenderlas cuando venga el espíritu de verdad los conducirá a la verdad completa aleluya preces dirijámonos a dios que quiso manifestar a jesús resucitado a los apóstoles y digámosle suplicantes ilumínanos señor con la claridad de tu cristo señor fuente de toda luz te aclamamos con acción de gracias en esta mañana porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación ilumínanos señor con la claridad de tu cristo haz señor que la fuerza del espíritu santo nos purifique y nos fortalezca para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres ilumínanos señor con la claridad de tu cristo haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos ilumínanos señor con la claridad de tu cristo llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza ilumínanos señor con la claridad de tu cristo concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración concédenos señor que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu hijo jesucristo así también merezcamos regocijarnos con todos los santos cuando vuelva él triunfalmente al fin de los tiempos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén